Muy bien. Robert Javo, buenas tardes, bienvenido a la hora clave, Huancabamba, ¿te escucha? ¿Qué tal? Sí, los escucho muy bien, amigo Genaro. ¿Sí me escucha bien, verdad? Sí, sí, perfectamente bien. Bueno, Javo, bueno, decíamos un poco, comentábamos con Marco Chuquillanqui, que, bueno, ha sido logrado, si podríamos decir, digamos, que este problema sobre la sede de la Universidad Nacional aquí en Huancabamba forme parte de la plataforma de lucha que tienen ustedes programado para el día 15 de este mes. Faltan pocos días, cuéntanos. Sí, justamente, muy buenas tardes con todo el pueblo de Huancabamba que nos está escuchando, y en general, y para agradecerle a usted por el apoyo para poder pronunciarnos frente a este tema que finalmente es en apoyo a la propia población de Huancabamba, a sus estudiantes universitarios, y, por ende, a su futuro profesional. Entonces, justamente tenemos que ver el tema de la marcha que vamos a realizar el día 15 de agosto, y esto es precisamente porque hay toda una serie de puntos que se están descuidando mucho en lo que refiere a Piura. Uno de ellos es el tema educativo con Huancabamba. El tema de la universidad y la filial ha sido algo muy intempestivo, ha sido algo muy de momento, y en circunstancias, como mencionaba el amigo Marco Chuguianti, en las cuales deja mucho entrever una situación un poco difusa, un poco oscura, con el tema justamente del pronunciamiento de los ronderos hace tres semanas, en contra de la sociedad o de, digamos, la organización que se estaba realizando entre la UNT y una minera, tengo entendido que era Río Blanco, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, en este punto los ronderos tienen por un tema de libertad de expresión, de su asociación, opinar y dar su punto de vista. Lo que es raro es que ellos rechazan el ingreso de ciertos modos que están elaborando la UNT en sociedad con la minera Río Blanco, la rechazan a la minera. Y posterior, tres semanas después, la UNT, a través de una resolución rectoral y todo esto, dice, ah, ya, ok, me ha rechazado, entonces yo voy a eliminar la filial de la UNT en Huancabamba. Ahora, partamos de ese punto. Ese punto en sí es un tema bastante que ya es de por sí engorroso, no es la forma como debe operar una universidad, o por lo menos deja mucho que pensar. Deja mucho que pensar. Respecto al tema de la marcha, entonces, nosotros nos estamos sensibilizando con el pueblo de Huancabamba, con su futuro profesional, algo que los padres, como lo escuchaba el amigo Chubianqui, decir que debe existir una costumbre en el tema educativo. La educación es el futuro. Hace mucho escuché a un amigo decirme una frase, si quieres destruir a un pueblo, a una nación, dale mala educación. Nosotros tenemos que hacer lo contrario. Si queremos construir un pueblo de vanguardia, con visión al futuro, con tecnología, y manteniendo nuestras costumbres básicas y propias relativas de cada población, tenemos que invertir en educación, tanto para nosotros como para nuestros propios hijos. El tema educativo es un tema que puede ser tanto en las aulas como por experiencia. El amigo que cultiva en su chacra, él está siendo educado, él se ha educado desde niño en esta área. Entonces, un nivel superior son los ingenieros agrícolas, que ya vienen con una visión un poco más amplia de inversión, una visión más grande, y una situación de ver el tema poblacional, y el tema cultural, y el tema relativo, y la geografía y la fenomenología. Entonces, eso es a lo que se apunta a lograr al formar profesionales. No es a generar personas que más tarde postulen solo a puestos con fines de intereses propios de su bolsillo. No, es generar profesionales. Uno invierte en la universidad, que dicho sea de paso la UNP recibe canon, uno invierte en la universidad a través de sus impuestos, a través de lo que corresponde a su población, piura, y la universidad le devuelve a la sociedad profesional. En ese esquema no podemos retirar ese sistema educativo de la población de Huancabamba, sino más bien tenemos que fortalecerlo, generando buena infraestructura, que tengo entendido era una responsabilidad entre la UNP y el alcalde, ¿no es así? Y entonces, generar la buena infraestructura, si el alcalde, si el rector no ha evaluado esto anteriormente, con la responsabilidad que corresponde al caso, sino que más bien ha estado ocupado en quién sabe qué. Entonces, nosotros nos vemos en la necesidad de levantar un poco nuestra voz con responsabilidad y decir, vamos a hacer una marcha. Nuestra marcha, que nosotros estamos programando para el 15 de agosto, que sí la he iniciado yo, porque siempre es bueno saber quién inicia, yo formé desde muy joven, desde que tenía 23 años, en la Universidad Nacional de Piura, de la cual soy egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, formé la organización INGAS. Entonces, yo me he desarrollado como arquitecto, soy jefe de proyectos, soy residente de obras. Y hoy en día, tengo la experiencia de haber sido defensor de los derechos, en lo que refiere a la universidad, al nivel de llegar a mover la reforma universitaria. Entonces, conozco muy de cerca cómo opera este sistema. Usted, y con el amigo Marco, debatían el hecho de si un rector es denunciable. Les comento que yo denuncié al rector ante Noralia La Cigarra cuando tenía 24 años, sin tener jogados, sin haber participado en ninguna entidad política, ni haber postulado a nada. Y de hecho, me abstuve de participar hasta cerca de los 26, 27 años. Entonces, sí es denunciable. Estamos en un país en el cual cualquier persona puede denunciar a cualquier otra persona, sea autoridad el presidente de la República o quien sea. Esa denuncia debe ser recibida. Ahora, allí hay lo que sucede algo. Que es bueno comunicárselo desde ya a los amigos de Huacabamba. Si van a ejecutar algún tipo de denuncia, tienen que estar muy alertas. Tienen que dar un seguimiento constante al proceso. ¿Por qué? Y esto lo cuento de manera muy genérica. En mi época había alrededor de 32, 34 universidades nacionales en el Perú. Entonces, el modus operandi, o el modus vivendi, el modo de operación, el modo de vivir, de la mayoría de órganos que estaban enquistados en las universidades nacionales antes de la reforma, y que muchos siguen aún, y que muchos siguen aún. Entonces, el modo de operación era que ellos daban becas de maestrías y de doctorados a jueces y fiscales. Entonces, ¿cómo iba a prosperar un debido proceso si desde ya los propios docentes de la Facultad de Derecho y hasta algunos becanos estaban, por así decirlo, no de manera imparcial desarrollándose, sino todo lo contrario. Ya tenían su favorito. Eso a nivel nacional. Entonces, en lo que refiere a mis procesos, a pesar de que los inicié muy joven y he tenido varios, algunos no prosperaron. Inclusive, en algunos casos, yo sí ya he tenido procesos con Reyes Peña, el actual rector, y estos procesos algunos, inclusive, el señor se facultaba en algunas ocasiones hasta contrademandar. En el caso de Aliada, en el caso de Reyes, él también me denunciaba, y argumentaba difamación. Entonces, ¿de qué libertad de expresión estamos hablando? Si en la Universidad Nacional de Piura sabes que sí dices la verdad, o si solicitan lo justo, te van a demandar. Entonces, es un tira y jaza. Yo lo que les recomiendo, al amigo Chukili, Chukiyaki, a ustedes, y a la población en general de Huancabamba, es que obviamente se organicen. Yo estoy 100% seguro de que allí deben haber buenos abogados. Deben formar todo un frente, una organización, deben juntarse, y deben formar un bloque sólido. Pero por sobre todas las cosas, los medios de comunicación tienen una función principal en impulsar toda esta campaña que lucha por algo justo, como es el tema educativo superior y los profesionales de Huancabamba. Entonces, si están unidos, sólidos, y siguen luchando por cosas justas, nadie les va a venir a faltar el respeto a través de un proceso que se desarrolle de forma no debida. Eso respecto al tema de si es denunciable o no es denunciable un rector, claro que sí es denunciable. Respecto al tema de las universidades y la creación de las universidades, se está investigando un poco, tengo entendido que con la nueva reforma va a ser hasta el 2021, según parece, que se va a poder formar universidades. Como ha habido toda una proliferación de universidades chicha, bamba, entonces ahorita han tratado un poco de alargar el plazo para calmar un poco las aguas. Luego, respecto a lo que decía el amigo Chubián, en torno al tema, la forma como la UNP intempestivamente vino y radicalmente dijo que me llevo mi filial, dijo el rector, yo ratifico, confirmo, y sí pues no, o sea, me uno al hecho de lo que ha dicho Marco. Faltó comunicación con el pueblo, faltó comunicación con el pueblo, y eso da a entender más pareciera que en efecto ha sido un método revanchista el hecho de que el rector, porque los ronderos no le aceptaron a la minera, fue y les quitó la filial. Eso respecto a ese tema. El rector sí es, como decía Marco, un empleado público temporal. Al menos eso sería si es que el sistema funcionara, pero así sería. Y debe velar en el efecto por las actividades de los usuarios. Sí, claro. Hasta, bueno, hasta hoy en día, digamos, la inquietud y la preocupación, este, amigo Robert, es que si esto ya llegó, digamos, esta resolución ya llegó a la asamblea universitaria para que sea la asamblea de repente la última instancia. ¿Ha podido un poco indagar usted, yo estoy llamando a la presidenta de la federación de estudiantes en Piura, Tatiana Guerrero, pero tengo entendido que ella está, digamos, abogada en lo que significa sus exámenes, por lo tanto, le entendemos. ¿Algo ha podido usted, digamos, sobre este tema? Sí, sí, he evaluado y se está organizando reuniones y no solo con ella, yo estoy tratando de coordinar, inclusive, en este momento me encuentro en Lima, estoy tratando de coordinar con la federación de estudiantes de acá de Lima, la principal o la central, como le dicen, ¿no? Porque esto es un tema en el cual tiene que haber un pronunciamiento masivo. ¿Por qué? Si es que nosotros trabajamos independientemente, cada cual por su esquina y no nos unimos, o sea, esto va a ser una situación en la cual nos van, nos van a, nos vamos a quedar sin tableros, sin piso, sin un juego de ajedrez armado. Nosotros tenemos que ser personas que nos unamos, sea Tatiana, a quien se le envía un saludo respetuoso, a la presidenta de la federación de la UNP, sea Marco Chukianqui, quien es este, alguien a quien yo conozco, realmente es alumno, dirigente, yo era cuando lo conocí a él, y este, bueno, a través de los medios de comunicación, y finalmente las comisiones que se están formando en el propio Huanca Bamba. Entonces, todo esto tiene que ser un ataque sólido, y digo la palabra ataque en el sentido de que tiene que haber una organización. Ahora, como parte de esa organización sólida, es que nosotros, a través de mi organización, Organización Inca, hemos puesto, hemos creado la iniciativa de que haya una marcha para el día 15 de agosto, que es justamente algo que se está publicitando a través de las redes, de los medios de comunicación, y directamente con los organismos sindicales y organizaciones ciudadanas, y con el propio ciudadano de Tien Piura, le estamos pasando la voz. Entonces, hay varios puntos que se van a tocar, son siete, básicamente por los cuales se está marchando, y quisiera que me permitiera mencionarlos. El primero es el tema de la corrupción de los jueces y fiscales de Lima, algo de lo cual todos estamos informados, venimos leyendo, venimos viendo con asco, o sea, con una repugnancia nauseabunda, como los jueces, como los fiscales, como el Consejo Nacional de la Magistratura, estos señores, o sea, ¿ha escuchado usted las grabaciones como hablan por teléfono? Sí, ¿qué pasó? El proceso, la violó, ¿qué era? Menor de 10 años, ok, ¿qué quieres? ¿Que le baje los años o que lo deje libre al patita? O sea, eso es asqueroso. Claro. Y imaginemos si eso se produce en Lima, en lo más alto de la justicia o la injusticia peruana, ¿cómo será en Piura? Y si es en Piura, en el centro de Piura, ¿cómo serán las provincias? Así es. aquí hay toda una crisis de valores que está alimentado por los medios de comunicación basura, no por medios de comunicación buenos que todavía luchan como este, sino por esa prensa, esa televisión basura que te vende programas que todo el mundo sabe cuáles son. Entonces, obviamente, hay que decir todo esto está mal y Piura se levanta y Piura se organiza y marcha pacíficamente en contra de todo esto. Claro que sí. Así como hemos hecho, por así decirlo, bulla allá a nivel de Huancabamba, por el tema de, por el tema de la eliminación irregular de la filial de la UNP, también estamos protestando por ese tema. Segundo, es el tema cabroso que ha salido a relucir del presidente regional Gil de Piura y la designación, por así decir, a dedo de los representantes de la UGEL y finalmente tiene que ver también con el sistema educativo. Tercero, esto se escucha a nivel nacional y está la gran estafa de la reconstrucción y de qué reconstrucción estamos hablando. Dígame usted, de qué reconstrucción estamos hablando. hay cerca de 19 organismos, estaciones, por así decirlo, que se dedican al tema del estudio del clima y están no proponiendo, están diciendo, mencionando, informando que va a haber para el próximo año muy posiblemente nuevamente un fenómeno del niño. Entonces, ¿cómo es posible que en este momento se hable de reconstrucción, Vizcarra sale voy a doblegar esfuerzos para la reconstrucción? Pero a la hora de la hora, nosotros, ciudadanos de a pie, vemos que no existe eso. No existe la famosa reconstrucción de Vizcarra ni la de Kuchinsky ni nada. O sea, es una situación, es una gran estafa. Y segundo, todo el mundo sabe que allí nos están dando gato por liebre. Entonces, hay que ponerle ojo a ese tema y estamos levantando, claro que sí, marchando por eso. Cuarto, la desastrosa pista de la mariposa Curumuy. En esa pista se han invertido 16 millones de soles. Y en las imágenes que se han alcanzado a ver en las redes sociales, en Diario El Comercio, Correo, se alcanza a ver los estrangulamientos y en algún video yo escucho que mencionan que llega esa pista que es de doble vía a medir un metro ochenta de ancho. Entonces, se ve esa situación. Ahora, se han hecho ahí dos avendas. Una que, ambas, están superando el millón y medio de soles. ¿Cómo es posible, o sea, que construyen mal la pista, hacen mal la pista el diseño y posteriormente dicen ah, por arreglar eso te cobramos un millón y medio más. Eso no puede ser. Quinto, está el tema y son siete puntos nada más. Quinto, está el tema de los, este, de los venezolanos. Este es un tema tabú que yo estoy viendo por los medios de comunicación. hay mucho, hay mucha incertidumbre sobre eso. No vienen los venezolanos, no vienen los venezolanos. No nos confundamos. Si bien es cierto, yo he conocido a muchos amigos venezolanos. Si bien es cierto, los amigos venezolanos, su país está pasando en crisis. Son seres humanos, pero también deben repartirse los derechos por igual para todos. y segundo, está el hecho de que debemos informarnos para que no caigan en la formación de partidos equívocos que mucho daño le han hecho al país. Pero, en lo personal, sí digo que conozco a muchos hermanos venezolanos y muchos que merecen todo mi respeto y muchas que merecen todo mi respeto, inclusive he trabajado directo con ellos en obras y todo esto, pero también deben haber una repartición equilibrada en el tema de salarial y todo esto. Sexto, obviamente, la no eliminación de la filial UMP de Huancabamba. Señores padres de familia, por favor, apoyen el tema educativo, el tema educativo superior, como decía Marco, que lo veo que muy sensibilizado, trata de apelar a su humanidad y decirle, debe ser un tema de costumbre darles educación a nuestros hijos. Claro que sí, eso es el futuro, eso es el futuro. Y séptimo y último punto, una UMP sin corrupción. O sea, no puede ser esto de que estén haciendo lo que se les dé la gana y, o sea, los roderos no me aceptan a mi mina, entonces yo te elimino la filial, esto no puede dar. Y si se da eso, frente a las narices de todos, o sea, ¿qué más no se dará por debajo? Estos son los puntos amigos y esta es la marcha del 15 de agosto de este mes y estamos llamando a todos, sería bueno que una comitiva de Huancabamba vaya a Piura y va a ser en la Plaza Merino a las 4 de la tarde en el centro. Muy bien, ya lo había adelantado con Marco, ¿no?, de que, digamos, su persona no ha escatimado, digamos, para que el tema de la sede de la Universidad Nacional de Piura en Huancabamba sea parte de esta agenda, de esta lucha contra la corrupción en Piura. Yo le felicito públicamente amigo Roder. En cuanto a la sede, se formó, pues, el domingo pasado se acordó, primero, se acordó exigirle al alcalde una sesión extraordinaria de consejo, ¿no?, que aquí lo hemos un poco, no hemos tratado de acuerdo, porque, ¿para qué?, ¿para llegar a acuerdo de qué? Si todos los acuerdos que están, que tienen que, digamos, la municipalidad actuar, ejecutar sobre este tema, están en el convenio. Entonces, han optado por formar una comisión el mismo lunes, ayer, y hoy debe de estar esta comisión en Piura para conversar con el gobernador regional y sea el gobernador regional que un poco interceda con el rector de la Universidad de Piura con la finalidad de, digamos, de no llegar al cierre definitivo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Está bien esto o va a ser una mesida por ahí? Bueno, están los dirigentes también. ¿Cómo aprecia usted esto? Bueno, mire, amigo Genaro, hay una situación bien puntual. Yo, por estar inmerso en procesos desde que tenía 24 años por luchar por cosas justas como la reforma universitaria, las elecciones democráticas en la universidad, que no son muy democráticas hoy en día en realidad, y por luchar en todo eso, le he perdido, no sé, una gran confianza al Estado y seamos honestos, el ciudadano de a pie, la mayoría, no cree en sus gobernantes. De hecho, el Perú a nivel mundial, son cerca de un aproximado de 200 países en el planeta, está en un puesto bastante bajo a nivel de credibilidad en torno a sus autoridades. No me acuerdo exactamente cuál, pero no es que sea el primer país en el cual, o sea, creemos en las autoridades, no es así. La institucionalidad ha sido tomada por muchos organismos de corrupción. En ese extremo, o sea, el ciudadano prefiere dedicarse a hacer sus labores viayas y salir por su lado a nivel privado porque el Estado no nos da la confianza que amerita. Se dan en este momento esta clase de circunstancias y esto nos retira con mayor razón la confianza, o sea, cierran la filial y todo esto intempestivamente. Entonces, luego viene el alcalde quien tengo entendido que era el primer responsable que tenía que ver a cargo el tema del terreno del local. Y de pronto, o sea, cuando le hacen bulla y aparece por ahí un tal Marco o un tal Jabo y mueve marchas y todo, recién aparece, ¿no? Recién aparece. Eso da mucho que pensar de por sí. O sea, que tenga que venir gente a decirme, oye, por favor, no le cierres la filial a tus muchachos y recién yo vaya, no, me están haciendo roche, ¿no? Voy a ir a la reunión, voy a pasar piola. Eso no debe ser así, pues no, serán las funciones básicas de tu autoridad. Debe estar en el día a día corriendo, viendo todas esas cosas, bajando a través de sus personas, de sus personas que lo representan, hablar con la gente, a ver a las distintas organizaciones, evaluar toda la situación. Entonces, yo, me han informado que ya ha ofrecido parece ser un terreno en cuatro meses, pero hay que evaluar la postura y el hecho de que, o sea, ya va a terminar su gobierno. Entonces, ¿cómo va a cumplir si en cuatro meses parece ser que les está otorgando el tema de donde está actualmente el terminal? Me estaban informando. Lo que sí, hago un llamado desde este momento, yo como soy alumno, bueno, era alumno, soy este, ya soy arquitecto y acolegiado. Tengo cierta noción del tema de que a Huancabamba, bueno, la ciudad que camina, tiene que evaluarse el tema de dónde se les otorga este terreno para poder construir la infraestructura etapa por etapa respecto a cuáles son las aulas y las dotaciones que necesitan. Hay que evaluar el tema de la zonificación, hay que evaluar el tema de la viabilidad, el tema de los ingresos, los accesos. No, digo que se les otorga una utopía, algo perfecto, no de terreno, pero hay que evaluar por lo menos algo que sea en un terreno bueno, en un terreno bueno para poder construir y que sea amplio para poder expandirse a futuro. Pero eso, y una vez que lo tengan en ese terreno, lo primero que tienen que hacer es tener un plano del proyecto, o sea, mínimo, el anteproyecto o un esquema algo para ir evaluando. Luego que tengan el anteproyecto, el proyecto, ir luchando, es una lucha constante, ir luchando para ir construyendo pabellón por pabellón y en todo este proceso cumple una función principal la federación de estudiantes de la filial de la UNP en Huancavamba, la cual actualmente no existe, pero que en algunos meses ya tiene, o semanas, esto ya tiene que existir. Claro. Esa es la primera lucha, luchar por su centro federado de ahí, por su federación de estudiantes, quienes a su vez, en el momento preciso en el cual ellos vean que los están ignorando, que no les están haciendo caso, que no les están dando el apoyo de las autoridades, ellos ya tienen la potestad total, obviamente que sí, de hacer llamamiento a los padres de familia, a la ciudadanía y de movilizarse, nuevamente repito, pacíficamente, pero movilizarse, o sea, porque no hay otra forma para lograr esto.